Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene. Y es que amigos, el equipo de Querétaro se enfrenta a las Águilas de la América. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán al Querétaro. Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partido totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene. Partido pendiente de la jornada número 2 de la Liga MX. Y en esta ocasión, el equipo de Querétaro recibe en cancha del Estadio Corregidora a las Águilas de la América. Así es amigos, y el Querétaro recibe a una América que llega bastante bien, llega bastante motivado, bastante confiado y bueno. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América. Las Águilas, como recordaremos, vienen de golear, vienen de vencer fácilmente 4 goles a 0 al equipo del Guadalajara la jornada pasada en el Clásico Nacional, el Superclásico. Así es amigos, las Águilas llegan bastante bien, y es que como ya se los dije, vienen de golear al equipo de las Chivas. Y amigos, las Águilas buscarán sacar los 3 puntos, y es que amigos, si lo consiguen, estarían siendo los líderes del torneo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Querétaro, los Gallos, como recordaremos, vienen de empatar a 1 ante el equipo de Puebla la jornada pasada. Y bueno, sin duda amigos, nos espera un partidazo. Amigos, sé que muchos de ustedes tienen la duda de a qué horas y cuándo se juega este partidazo pendiente entre el equipo del Querétaro y el América. Y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles 20 de septiembre, y dará inicio a las 8.6 pm. Recuerden, hora de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que amigos, no se lo pierdan. En la tabla general, encontramos a las Águilas del América en la tercera posición con 14 puntos, mientras que los Gallos del Querétaro se encuentran en la posición número 14, con apenas 8 unidades. Ojo amigos, que si las Águilas sacan los 3 puntos, estarían siendo los superlíderes del torneo. Y bueno cracks, el partido pendiente entre el equipo del América y el Querétaro, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver única y exclusivamente por la señal de Fox Sports y Fox Sports 2, y como ya se los dije, dará inicio a las 8 de la noche para que cracks no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejarnos un buen like, y sin más cargar, nos vemos para un próximo video.